Un concepto muy común que vamos a utilizar para transformar de una expresión de concentración a otra va a ser el de la densidad y es necesario revisar que es esto La densidad quizás en la escuela se las comentan como una división pero me gustaría que la pensaran porque eso es lo que entendemos antes que nos comenten esto en las clases de física y química que se refiere a la ligereza o la pesadez de la sustancia es decir, del hecho de que puedan flotar unas sobre otras Bueno, regresando al punto, la densidad va a ser la distribución de la masa de un cuerpo en su propio volumen aquí estoy utilizando las letras m, v y delta para presentar masa, volumen y densidad respectivamente y la masa recuerden ustedes que es aquello que conocemos a través de una balanza o de una báscula por lo tanto, la masa la vamos a contar por ejemplo en gramos, kilogramos, miligramos que son las unidades que normalmente utilizamos para expresar masa y relacionarla con el concepto de densidad volumen, recuerden que volumen está relacionado con el tamaño, esta idea intuitiva del tamaño y lo podemos contar con mililitros, litros, centímetros cúbicos, centímetros cúbicos, metros cúbicos, cualquier unidad de longitud al cubo y la densidad normalmente, normalmente aunque no son las únicas unidades que utilizamos van a estar en gramos sobre mililitro, en gramos sobre centímetro cúbico o en kilogramos sobre metro cúbico algunos ejemplos están aquí anotados de densidades de algunas sustancias la densidad del agua es un dato que normalmente en los exámenes no se proporciona pero que ustedes tienen que recordar la densidad del agua es de un gramo cada mililitro cada mililitro de agua va a pesar un gramo comentario, la densidad de un fluido va a cambiar según la temperatura a la cual se encuentre entonces este dato es válido cuando la temperatura del agua está muy cerca de los 4 grados centígrados en nuestros ejercicios si tenemos agua 25 grados centígrados o 20 grados centígrados pues estamos considerando un dato que debe ser corregido no importa, todos los libros, todos los profesores manejan que la densidad del agua es un gramo sobre mililitro pero hay que estar consciente de este hecho, de que la densidad cambia según la temperatura otro dato de densidad, la densidad del mercurio me está diciendo que cada mililitro va a pesar 13.6 gramos cada mililitro de esa sustancia pesa eso la densidad del aluminio es de un metro cúbico un metro cúbico va a pesar 2700 kilogramos eso ustedes no lo pueden cargar y un metro cúbico, dimensionenlo como una caja cúbica donde cada lado es un metro, un metro, por un metro, por un metro ustedes podrían cargar eso, yo estoy seguro que ustedes no pueden cargar eso cada metro cúbico de aluminio va a pesar 2700 kilogramos y la densidad del acero me dice que cada metro cúbico de acero va a pesar 7800 kilogramos ahora a este nivel me gustaría comentar como se transforman de kilogramos sobre metro cúbico a gramos sobre mililitro o gramos sobre centímetro cúbico y ustedes lo podrían hacer con reglas 3 o con factor militario, da lo mismo más rápido y eso es lo que necesitan aprenderse fácil, kilogramos sobre metro cúbico para pasarlos a gramos sobre mililitro o gramos sobre centímetro cúbico lo único que tienen que hacer es dividir entre mil nada más y ya tienen las unidades en estos, en estas que estoy indicando es decir, por ejemplo la densidad del aluminio que aquí está reportada en kilogramos sobre metro cúbico es equivalente a afirmar que 2.7 gramos pesa cada centímetro cúbico de aluminio o que el acero cuya densidad es de 7800 kilogramos sobre metro cúbico es equivalente a decir que 7.8 gramos de acero están contenidos en un centímetro cúbico de ese material ¿por qué estoy utilizando centímetros cúbicos? los centímetros cúbicos tienen que ver más que nada con la comodidad para hacer las mediciones cuando se trata de sólidos pues es muy fácil medir las longitudes con una regla y hacer los cálculos si los sólidos son regulables porque si no lo son pues hay que hacer otras cosas cuando se trata de líquidos normalmente va a ser más cómodo contar su volumen en litros o en mililitros tal es el caso del agua y del mercurio el agua aquí tiene la densidad reportada un gramo cada mililitro y es equivalente a decir que cada metro cúbico de agua va a pesar mil kilogramos ¿por qué? por esta conversión que ahorita estoy señalando y lo mismo pasa con el mercurio me estoy afirmando que cada mililitro de mercurio pesa 13.6 gramos o cada metro cúbico de mercurio va a pesar 13.600 kilogramos y ya está listo